en el departamento de Escuintla y todo apunta a que podría tratarse de Floridal Marroque, quien desapareció hace casi un año después de ser sometida a una cirugía estética. Será Carla Mejía quien estuvo en el lugar y nos preparó el siguiente reporte. Bueno, hace un año aproximado llamó la atención de la desaparición de una mujer que se fue a realizar un procedimiento estético acá en Guatemala, en la capital. Ella no era de acá, ella viajó para este proceso, pero después los familiares comenzaron la búsqueda. Con el tiempo se dio a conocer por parte de la Fiscalía Contrafemicidio que se tuvo que capturar al doctor que procedió y él es el doctor Kevin Maluf, junto a otras tres personas. ¿Qué estamos haciendo acá? La Fiscalía Contrafemicidio, en conjunto con los agentes de la Policía Nacional Civil y también el personal de antropología forense, se encuentra recabando indicios en un área boscosa. Alejados totalmente de la ciudad, hemos recorrido más o menos 27 kilómetros en un espacio donde sólo se pueden observar frutos, árboles, un camino de terracería complicado para poder llegar. Y en medio de estos frutos donde hay bananos, ahí donde se ve esta cosecha, pues están trabajando los investigadores para poder determinar si es posible que ahí estén los restos de Floridalma Roque. Recuerden que primero se tiene que proceder a sacar lo que pudieran encontrar en este lugar que ya tienen todo el equipo necesario ahí para trabajar. Después se traslada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses donde ahí ellos estarían confirmando a través del procedimiento de ADN si se trata o no del cuerpo de esta mujer que desapareció en el 2023 y que pues se dio mucho de qué hablar sobre todo por la persona que podría estar involucrada en este caso.